Buen día gente, vamos a retomar la siembra, acá estamos en la chacra, estamos bajo techo, bajo tinglao acá estamos con el case, con el gimetal enganchadito, lo que vamos a hacer ahora, vamos a enganchar el chimanguito plástico y vamos a atracar al silo para sacar al piste en el video anterior yo les comenté que íbamos a buscar el cadarro, bueno, resulta que mi viejo estaba en el campo donde estaba el carro, así que me hizo el favor de traerlo hasta acá pero bueno, nosotros ya llegamos, allá está el disco, al lado del gimetal grande está el disco con el Kaman ya enganchamos el carro ayer, ya lo limpiamos, le sacamos el trigo que nos había sobrado y ahora lo que vamos a hacer, vamos a enganchar el chimanguito nastero porque tenemos que ir a ese silito, no, hay otro silito ahí atrás, que ahí tenemos al piste así que bueno, vamos a enganchar el chimango, pasa acá con el chimanguito al piste y bueno, voy a preparar todo, voy a poner el chimango y les muestro cuando esté con él famoso pica pica bueno, acá estamos echando al piste no les voy a mostrar porque pica como loco el al piste vende ese polvillo que huele ahí, bueno, no sé si lo van a ver pero pica como la gran piste así que no les voy a mostrar, les voy a mostrar de acá nomás del vidrio el carro si se ve algo después cuando tenemos con la Yuli les voy a mostrar bueno, más o menos tenemos que llevar me voy a mostrar hasta el vidrio por ahí, medio carro y ahora mismo bueno gente, acá estamos mi viejo está haciendo unas orejitas ahí para la bandeja del chimango yo me puse a limpiar acá un poco el casi adentro que tiene un poco bastante de tierra así que ahora voy a calentar el agua para tomar unos mates le vamos a tomar unos mates al patrón mientras suelda ahí le va a hacer la orejita a la bandeja para que no se caiga después se las muestro así que bueno, vamos a tomar unos mates ahora sí, venimos en viaje ya con el chimetal y el alpiste y un poquito de fertilizante así que bueno, vamos a llegar al campo va a venir mi viejo porque tenemos un problema con la Yuli cuando sembramos algún grano fino, sea alpiste, sorgo, moa que se le escapa, tiene unas hendijas ahí donde van los rodillos que ahora después cuando limpie la máquina por ahí se las muestro y bueno, mi viejo le quiere poner una goma pluma, no sé así que bueno, lo vamos a hacer trabajar el patrón así que bueno, yo voy a llegar al campo voy a dejar el carro más o menos en un lugar medio estratégico por así decirlo para sembrar los dos primeros lotes, el lote chiquitito y el otro que le sigue que es un poquito más grande y después lo vamos a llevar para el último pedazo que es donde tengo más cerca la casilla así que bueno, vamos a hacer todo eso que les contaba y bueno, después les muestro cuando ya estemos allá si Dios quiere bueno gente, ahora sí, ustedes no van a ver nada pero bueno, ya venimos sembrando ya venimos acá con el alpisteño venimos con la Yuli tuvimos que cerrarle la leva ahí de los rodillos de la bandeja más o menos vamos a tirar 65 kilos de alpiste y bueno, de fertilizante creo que está en 50 así que nada, vamos a meterle vamos a hacer este lotecito hicimos algo que yo no hago que es controlar la máquina antes de sembrar bueno, estaba mi viejo y mi viejo optó por controlarla así algo que yo no hago, pero bueno porque la máquina es recomendable hacerla caminar un poquito muchos van a decir, no, pero la Yuli es precisa sí, pero es mejor, o sea, te da un quilaje más certero si la máquina la hacías andar unas pasadas y después controlá así que voy a hacer este pedacito que no es muy grande y después la vamos a controlar y ya nos pasamos a que hay que meterle que hoy es viernes y vamos a tratar de terminar para mañana la veo difícil, pero no imposible así que bueno, vamos a meterle gente que nos queda un... son las 3 de la tarde ahora así que vamos a intentar hacer todo lo posible para terminar mañana son casi 4 menos cuarto ya terminamos el lotecito le vamos a dar una controlada y bueno, ahora les muestro a ver con cuántos kilos estamos más o menos entre 60 y 65 más o menos tenemos que andar ahí la máquina nos dio 60 así que vamos a controlar a ver cómo estamos ahora y bueno, vamos a ver qué pasa mientras el monitor va como loco les cuento ya la controlé la máquina la abrí dos cambios está en 60 y... 62 y medio 62 y algo así que más o menos está la tuve que abrir dos cambios porque estaba en... no llegaba a los 60 kilos le faltaba un pelín había un tubo que sí quedaba y otro que no así que bueno, la abrí mi viejo me dijo entre 60 y 65 así que 62, 63 a lo sumo van a andar en realidad la alpiste se tira un poco menos más o menos unos 50, 55 kilos por hectárea nosotros estamos tirando un poquito más porque esta alpiste no tiene buen poder germinativo ¿qué es el poder germinativo? bueno de... se hace un estudio se estudia el grano y no sé cómo sacarán el porcentaje de que, por ejemplo no sé, por decirle algo de 100 semillas 60 nacen y 40 no entonces eso uno lo tiene que tener en cuenta al momento de sembrar es decir, abrirle un poco más que tiene un poco más de semilla a la máquina para tapar ese 40% que no van a hacer entonces uno así se hace haciendo así se asegura de que no quede ralo el alpiste o bueno cualquier cultivo ¿no es cierto? trigo o soja así que bueno básicamente eso así que ahora nosotros vamos a ir hasta el eléctrico que es el divisor de los dos lotecitos que me quedan y vamos a arrancar sembrando este de acá de allá para acá y aquel de allá para allá para el lado de la casilla que la tengo allá ¿por qué vamos a sembrar así? bueno una porque yo tengo el carro ahí ahora y después la idea del carro es ponerlo allá cerca de la casilla entonces yo a medida que me vaya sembrando me voy acercando cada vez más cerca del carro así que bueno vamos a empezar acá voy a poner a calentar el agua para tomar unos buenos mates ya me aseguré que la máquina el monitor no se calla ya me aseguré que el monitor que la sembradora esté tirando lo que tiene que tirar así que bueno cuanto mucho vamos a meterle ahora vamos a adelantar un poco más y la vuelvo a controlar a lo sumo antes de cargar o lo que sea para quedarme tranquilo y asegurarme de que estoy tirando lo que tengo que tirar así que bueno les muestro la vuelta cuando venga sembrando si Dios quiere porque para allá no se ve nada por el tema del sol pero bueno la vuelta se va a ver así que bueno nos vamos a ver si le metemos acá venimos saliendo de la parte bruta tomando unos verdes medio lavado ya la aflojamos ahí porque está bastante parejito así que está bastante medio inandable por así decirlo ahí la parte esa que estaba bruta que la disqueamos está bastante fuleronga así que bueno acá venimos piolón se me abrió la tapa en la segunda pasada está como en la una dos tres cuarta pasada hasta que avanzamos rápido así que bueno son las cuatro cinco menos veinte van a ser así que vamos a ver ojalá podamos llegar al bajo si llegamos al bajo un golazo y bueno hay que vamos a hacer lo imposible por terminar para mañana como les comenté porque ya que es sábado y si no podemos llevar todas las cosas o sea mejor dicho el equipo mejor mejor así nos queda todo allá en la chacra así que bueno seguramente les muestro algo antes de la tardecita o por ahí cuando estemos cargando al pistiño así que bueno nos vemos más tarde gente última pasada de cabecera ya hicimos esta pancita acá hasta el bajo ya hicimos allá atrás la cabecera y ahora vamos a hacer del bajo para allá o sea ya llegamos hasta el bajo ahí ahora nos queda todo ese pedazo que es corto de tirada y ya llegamos al martillo y después pasamos a este otro lado del canal así que bueno venimos bastante bien son las 6 de la tarde así que venimos viendo un popa la semilla viene bien hace un rato mire así que ahora en media hectárea voy a parar allá en la punta voy a parar y voy a mirar cuánto venimos haciendo según el monitor del tractor venimos haciendo 8 hectáreas 20 casi así que viene bien la máquina yo calculo que debemos hacer una 12 3 hectáreas por máquina así que bueno ahora cuando hagan las 10 hectáreas voy a parar a ver cómo viene la semilla y bueno vamos a meterle ven ahí está la última pasada que se nota el rodado en el bajo bueno esa es la última pasada ahí está el marcador ya lo dejo así que bueno vamos a meterle a ver si podemos dejarlo medio tecleando bueno llegamos a las casi 9 hectáreas vamos a a revisar la el alpiste ahí está el carro lo ideal sería tratar de vaciarlo lo que más pueda a la máquina entonces le echo un poco de alpiste y me voy con el carro y la camioneta para lo de la casilla bueno tenemos media máquina así que más o menos debemos hacer una por lógica sería una 18 hectáreas pero bueno haremos una 15 hectáreas más o menos así que vamos a hacer otras 5 hectáreas y vamos a revisar y así ya les digo lo ideal sería tratar de descargarlo lo que más pueda voy a la máquina así le echo con el carro y me llevo el carro para el otro potrero y bueno mañana vendré con la camioneta así me traigo me traigo por ahí el aceite de hidráulico y el de motor por si le falta el case cosa que no creo pero bueno ante la duda así que bueno vamos a meterle otro rato de momento vamos 215.1 en el monitor de siembra obviamente que ya traemos hectáreas de otro lote creo que tenía 197 por ahí así que tenemos o 207 no me acuerdo 207 tenemos claro 207 877 marca el monitor así que tenemos así que bueno vamos a hacer otras 5 hectáreas más y vamos a ver cómo venimos sé que no se ve mucho pero no sé si van a alcanzar no a ver ahí pero ahí está el alambre ya llegamos a la punta allá atrás hay que no se ve ni el dedo allá atrás ya hicimos las cabeceras y ya hicimos todo de acá para allá así que nada venimos reentusiasmados son las 7 y media van a ser así que lo más probable es que ahora mire cuántas semillas traigo ahí sí vamos a usar el flash queda este triangulito que no sé es muy chiquito dos pasadas acá a la costa del alambre este y las pasadas tengo una cabecera así a ver si ven el dedo ahí así una cabecera así otra así y otra así y tengo un martillo ahí así que bueno ahora voy a llegar allá a la punta vamos a ver cuántas semillas tengo y lo más probable es que le eche un poquito de alpiste para para mañana entonces ya me llevo el carro ahora me voy en la camioneta con el carro y mañana vengo a pie y ya no tengo que enganchar camioneta ni nada atrás de la sembradora y agilizamos un poco porque parece que no pero enganchar la camioneta y todo eso lleva su tiempo así que bueno vamos a hacer eso que les comentaba y bueno vamos a ver cómo nos va bueno antes de subirnos arriba vamos a revisar que venga todo bien que tenga todas las rueditas las cuchillas y los gicos porque uno por ahí se entusiasma de noche y al otro día cuando vení no tenía la mitad la sembradora me parece que está todo vamos a controlar la semilla a ver cómo está a ver qué dice el alpisteño nos va como como soplete yo creo que unas tres hectáreas más hago así que ya estoy casi cerca al martillo capaz que me hago las cabeceras y y bueno porque estoy pensando que por ahí a lo mejor ven ahí está la la cabecera tengo que hacer esta cabecera para allá y acá me queda todavía un rato pero bueno falta que limpia esto antes de que falen las mangueras porque sinceramente si puedo hacer o sea las cabeceras no es tanto porque el trator tiene buena luz y por ahí no se corre riesgo con el tema del alambre pero por ahí para no cargar de más las sembradoras porque tengo que tratar de que me sobre lo menos posible alpiste y entonces yo si termino ahora me puedo llevar el trator y la sembradora para el lado de la casilla bueno vamos a hacer esas tres hectáreas tengo 220 es 220 así que vamos a hacer esas tres hectáreas y vamos a ver cómo estamos de semilla por ahí nos alcanza a terminar bueno gente último pasaje cabeceras prendo la luz para que se vea un poco más ya hicimos todas las cabeceras esta es la última pasadita así que bueno en el piz que alcanzó justito no sobró mucho no sé creo que va a alcanzar así que nada ahora vamos a enganchar la toyota atrás de la de la yuri vamos a trabarla la yuri obviamente vamos a levantarle las alas y nos vamos rumbo a la casilla si Dios quiere mañana será otro día seguramente ponga todo allá no sé qué hacer las hoy estamos de 10 tirando a 11 así que va a andar este así que bueno nos vemos mañana si Dios quiere no les voy a mostrar cómo enganchamos como enganchamos no como engancho porque estoy solo tengo que poner las trabas a la yuri sacar los topes que andamos con los topes grandes porque el alpiste va arribita ahí irá a esta profundidad más o menos no como el trigo que el trigo va a esta profundidad unos 5 centímetros aproximadamente el alpiste irá unos 3 o 2 centímetros así que andamos con los topes grandes una que está en convencional no es cierto convencional se le llama a esto disqueado así que le voy a sacar los topes al medio le vamos a poner las trabas vamos a enganchar y nos vamos a ir rumbo con la casilla mañana arrancaremos con el último pedacito si Dios quiere y anda todo bien vamos a terminar temprano que mañana es sábado y el domingo no se trabaja así que bueno hay que darle con las dos patas en el sentido de meterle hora no de darle al trator así que bueno gente nos vemos mañana buenos días gente 8 y cuarto me dormí ya puse en marcha la toyota para traer el carro ahora vamos a poner en marcha el case a la aceita turbina está bien el aceite hidráulico está bien el de motorino está perfecto este tractor nunca pudo andar al máximo no me pregunten por qué igual lo completé una sola vez una sola vez lo dejé en la raya del máximo y se volvió ahí donde estaba no sé si lo gastó al aceite o qué pero bueno no quiere andar al máximo el tipo bueno pusimos en marcha todo trator y la turbina ¿por qué la toma de fuerza mejor dicho? por ese mismo motivo que escucharon recién la bomba aquella que hace toma aceite del tacho de ese tacho que está ahí toma aceite para la bomba aquella de aquella bomba que ven acá ustedes la manda de vuelta al motor hidráulico y ahí hace andada la turbina entonces como es un circuito hidráulico hay que dejarlo calentar un rato más ahora en esta época que hace frío yo siempre tomé la misma precaución de que esté caliente el aceite si total es lo mismo que esté 20 minutos ahora mientras yo tomo unos mates y eso que esté un ratito en marcha para que caliente ahora sí le estamos echando el piste le vamos a echar hasta el caño más o menos bueno hay que tener cuidado con el polvillo ese porque pica hasta la puta madre así que bueno le vamos a echar más o menos hasta ahí hasta el caño igual después cuando mucho le agregamos más ya tenemos el carro acá pero bueno creo que nos va a alcanzar si le echamos hasta ahí ya estamos en el último pedacito así que si todo andamos a terminar temprano ahora sí gente segunda pasadita ya arrancamos el último lote no sé si van a alcanzar a ver allá está el carro me parece así que bueno acá venimos en la segunda pasadita y bueno vamos a meterle a ver si lo podemos terminar y bueno les muestro cuando hayamos avanzado bastante que por ahí cuando lleguemos al martillo ahí para no hacerlo tan largo el video ya que es siempre lo mismo así que bueno vamos a meterle bueno primero 5 hectáreas ya estamos a unas 4 o 5 pasadas del martillo vamos a ver como venimos con el alpisteño a ver si tengo que cargar o no ya estamos cerca no es muy grande este pedazo pero bueno vamos a ver como venimos con el alpisteño bueno hacemos un ida y vuelta y vamos a cargar última pasada de cabecera de la parte más grande por así decirlo ya hicimos las cabeceras y contra el alambre y acá venimos rumbo a la punta quedé en contra porque yo estoy sembrando allá ven allá está el martillo que me queda pero bueno no importa no vamos a gastar más semillas porque ya con dos pasadas quedó bien así que bueno vamos a intentar terminar ya tuve que cargar el alpiste de vuelta como les comenté creo que me pasé un poquito pero bueno ahora en una hectárea en realidad en media hectárea voy a mirar a ver como viene la semilla más o menos vamos haciendo diez hectáreas casi nueve nueve y media para ser más exacto bueno vamos a chusmear la maquinilla a ver como viene ya estamos más cerca estamos más cerca son la una así que ven que dar dos horas capaz cinco hectáreas más así que creo que vamos a andar justito vamos a meterle y le muestro cuando haya progresado un poco porque todo muy lindo pero allá donde está el potreo chiquito tengo que hacer un alambre me olvidé anoche salí ciego por al lado de la casilla y me olvidé el alambre abierto así que bueno voy a terminar enganchar una parte del equipo que va a ser el jimetal acá atrás de la yuri y después enganchamos a la toyota atrás del jimetal tanque casilla y bueno encargo la moto pero bueno antes de enganchar la camioneta vamos a cerrar la alambre así que bueno vamos a meterla así si puedo llegar a la chacra un golazo última pasada de cabecera la cabecera más grande que o sea la que más semilla puedo llegar a tirar me queda semilla para una hectárea y media aproximadamente así que me quedan ahí donde está el carro unas tres pasadas en la cabecera cortita esa que está ahí del martillo y la de la costa que va para allá así que bueno ya estamos cerca de terminar y bueno ahora vamos a mirar a ver cuánto al piste tenemos vamos a correr la camioneta y ojalá nos alcance para terminar no tenemos que cargar más al piste acá estamos arriba la yuri y de toda la alpiste que nos queda nos quedan dos pasadas ahí una ida y vuelta y acá son cuatro vamos a hacer esta ida y vuelta voy a correr el carro ahora vamos a hacer la ida y vuelta y ojalá nos alcance yo creo que nos va a alcanzar justito pero bueno ojalá vamos a ver cómo venimos con la alpiste ya hice las cabeceras acá y hice acá la costa eléctrica unida y vuelta y nos quedan dos pasadas más así que vamos a ver ojalá me alcance ven ya unida y vuelta y ya terminamos miren mejor imposible creo que va a alcanzar creo vamos a meter a ver si terminamos últimos metros gente de cabecera y bueno se me terminó el fertilizante hace ratazos ya entonces me vengo guiando por el monitor y si el monitor no acusa nada que se queda sin semilla es porque todavía tira la máquina así que bueno terminamos ahora lo que vamos a hacer va a ser armar la la yuri bueno callate no razones más vamos a trabarle los marcadores le vamos a sacar los topes del medio vamos a trabar las ruedas del medio vamos a levantar acá la rosca la lanza y bueno la vamos a armar como para transporte vamos a correr la toyota vamos a enganchar el jimetal atrás de la yuri desarmar el jimetal obviamente y vamos a poner todo arriba de la huella esta que ya es para la salida me voy a ir con la camioneta a cerrar el tranquerón que dejamos abierto que no les voy a mostrar y y bueno después enganchamos tanque y casilla atrás de la toyota y enganchamos la toyota atrás del jimetal y salimos metahuacha así llegamos temprano va temprano ya son dos y media una cosa y otra se me van a hacer las tres por ahí mientras armo todo y o un poquito más así que son las cinco o seis llegando justo con lo último de sol vamos a llegar a la chacra así que bueno sin perder más tiempo vamos a armar la jury y nos vemos cuando estemos por cerrar el alambre ahora sí parte del circo del circo organizado casi me mate esa goma la tendría que inflar un poquito ya tenemos lo que como había planeado ya vamos a enganchar el jimetal mejor dicho y ahora nos vamos con la toyota a cerrar el tranquero después la vuelta pongo a inflar la goma enganchamos tanque casilla y enganchamos atrás de la del jimetal así que bueno ahora nos vemos allá en el tranquero bueno acá estamos en el tranquerón de las 500 hectáreas estamos cerrando el alambre esto es lo que yo la otra vuelta les comentaba que era una torniqueta bueno nosotros llamamos un torniqueta en este caso el alambre llegó de arriba pero por ahí en algunos casos es conveniente cerrar alguno en el medio después por ahí las alambres están medio cortos o se han ido cortando y bueno y ahí dicen que no llega el alambre así que bueno vamos a terminar de cerrar el torniquetero ahora ya prendí el de arriba que a esto se le llama manea que son los que estiran el alambre estos alambres no porque pasan por entre la varilla ven y son libres en este caso es un tranquerón solo pero hay veces cuando es allí en un alambre este alambre se va a la miércoles entonces hay que traer el manea y el manea es el que para el tranquero en este caso así que nos vamos a cerrar acá y ya nos vamos a ver si enganchamos todo ahora sí gente 4 menos 10 de la tarde y ya estamos en la calle ahora les voy a mostrar como venimos con todo enganchadito ahí abandonamos la tranquila ya cerramos con llave la llave la tengo yo así que estoy arruinado pero contento porque hoy es sábado es temprano dentro de todo dentro de todas formas entre una cosa y otra vamos a llegar a las 6 y media de la chacra pero bueno lo importante es llegar con todo llegar con todo bien y bueno ya nos tomamos el domingo merecidamente para descansar después de terminar de sembrar el trigo allá venir a disquear y sembrar el alpiste todo en esta semanita así que no son muchas detalles los que hice más o menos son 60 y pico 70 por ahí así que bueno ahí venimos con el carrito de la moto la casilla el tanque te mando que esté todo bien la toyota pobre toyota de goma la vamos así de ya que el tanque no tiene mucho gaso así que está bastante liviano preferí llevar el tanque y no el gimetal para sacarle un carro pobre camionete acá venimos gimetal la yuri y el casi adelante en todo así que bueno vamos a tomar piolón el viaje ahora porque bueno vamos con muchos enganches y contacto si me para la policía si me para la policía hay nomás que ve voy a cerrar la puerta ahora sí así que bueno vamos a acomodar el volante vamos a mover despacito vamos a hacer cierre el video espero que les haya gustado este video gente como siempre agradecerle a cada uno los que se dedican su tiempo para mirar mis videos y ni hablar de lo que se toma en el trabajito o la gentileza dejar algún comentario sea felicitándome por el video o que les haya gustado algo el video o por ahí algún consejo que me quiera dar alguien así que bueno sin alargarlo mucho más gente nos vemos en el próximo video y espero que les haya gustado chau 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 chau